¡Salud! 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 y su Dios es poder mi Dios es ya grande no hay otro hombre es fuerte y me sigo y su Dios es poder salta, salta, salta que un día de la hora un día de la vida salta, salta, salta que un día de la vida que una de la vida grita, grita listos para la mano listos para la mano listos para la mano listos para la mano listos y su Dios es tan grande no hay otro hombre es fuerte y me siguen y su Dios es poder mi Dios es tan grande no hay otro hombre es fuerte que un día de la vida y su Dios es poder salta, salta, salta salta, salta que un día de la vida y su Dios es poder que un día de la vida ¡Gracias! ¡Gracias!